Hola, hola, espero que todos estén muy muy bien, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer que su avatar mueva la boca, como lo está haciendo el mío, desde su teléfono celular. Solo van a necesitar algunas aplicaciones para poder realizarlo. Iniciemos con el vídeo. Para realizar un avatar podemos utilizar las aplicaciones Bitmoji o Abatun. En este caso yo voy a utilizar Abatun. Yo ya tengo personalizado mi avatar, entonces voy a la parte inferior donde están las fotografías, crear mi foto. Le doy clic en algún fondo que yo quisiera utilizar, me voy a donde dice Abatun, ver todos y vamos a seleccionar de estas las boquitas que nosotros querramos ponerle a nuestro avatar. Vamos a seleccionar algunas boquitas cerradas, le damos siguiente y las guardamos. Vamos a seleccionar otra donde esté un poquitito más abierta. La seleccionamos y de esta manera la guardamos. Vamos a seleccionar nuevamente otra. Todas las boquitas que ustedes quieran que su avatar lleve, las van seleccionando y esto también se puede realizar en la aplicación de Bitmoji. Vamos guardando todos los gestos que nosotros querramos colocarle a nuestro avatar. Vamos ahora a elegir alguna pose de estas, pueden utilizar un avatar de cuerpo completo o pueden utilizar uno de medio cuerpo. Voy a utilizar este, lo voy a ajustar, le doy en siguiente, guardar en la galería, ya se guardó. Vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a donde dice PixArt. Entramos a PixArt. En este caso ya la tenemos acá, vamos a ir donde dice Herramientas, vamos a donde dice Selección, Pincel, seleccionamos la boquita. Vamos en la parte superior donde dice Cortar o Inverso, le damos en Cortar, le damos clic en el chequecito, vamos a donde está Ajuste, le damos clic en el gotero de acá en la parte inferior y seleccionamos el color que tiene la carita. Ahora le damos clic en el chequecito, vamos en la parte inferior donde dice Recorte, Contorno, seleccionamos nuestro avatar. Este es bastante sencillo, solo es que ustedes practiquen para poder ir realizando los pasos, es bastante, bastante fácil. Le damos acá en la flecha, vemos la vista previa, de esta manera está bastante bien, le damos Guardar. Vamos de nuevo a donde dice Ajuste y vamos a darle, importantísimo, darle acá donde están los cuadritos blancos con gris en la parte inferior, a la par de los colores. De esta manera nuestra imagen va a estar en un formato PNG y nos va a permitir colocarlo en cualquier fondo. Le damos clic en el chequecito, vamos ahora a agregar foto, agregamos alguna de las boquitas que nosotros seleccionamos, le damos Añadir, vamos de nuevo a Recorte, Contorno y vamos a seleccionar únicamente la boquita. Le damos en la flechita de acá de arriba, vemos, seleccionamos acá bien, 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 bien los efectos que queremos y le damos Guardar. Vamos a colocarle la boquita que nosotros queremos, le damos en el cheque, la descargamos, en la parte superior está una flechita donde está la descarga. Vamos a regresar con esta otra flechita, vamos a volver a hacer lo mismo, agregar foto, vamos a seleccionar la siguiente que sería esta, Añadir, Recorte, Contorno. Seleccionamos, seleccionamos únicamente la boquita, le damos en la flechita, vemos, si no nos parece bien le damos en Restaurar. Vemos otra vez, de esta manera está bien porque después se adapta ya al color de piel. Vamos a ajustar, le damos en la flechita, descargamos, regresamos, Ajustes, Agregar foto, seleccionamos la siguiente, Añadir, Recorte, donde están las tijeritas. Ahí es recorte, flechita, vemos, Restaurar, Guardar, Ajustamos. Chequecito, descargamos, Regresamos, seleccionamos la última boquita, Añadir, Recorte, Contorno, Flechita, Restaurar, Guardar, Ajustamos, Y descargamos. Nos salimos de acá, de PixArt, cuando ya terminemos vamos a entrar a Creador de GIF. Seleccionamos de imagen a GIF. Vamos a seleccionar las imágenes que nosotros hayamos elaborado. Le damos clic en el chequecito. Empieza a procesarse y de esta manera tan sencilla ya estaría. Solo vamos a ajustarle la rapidez porque si se ve ahí está demasiado rápido. Vamos ajustándole demasiado. De esta manera pueden ver de que nuestro GIF empieza a mover la boquita. Tiene ya movimiento, entonces ustedes van ajustándole la velocidad. Si quieren un poquito más lento pues pueden elegir ustedes la velocidad en que quieren que se mueva su GIF. Vamos a darle clic en el chequecito de acá arriba. Lo vamos a guardar como GIF y en calidad media Aceptar. Automáticamente se guarda en nuestra galería. De esta manera pues ya vamos a tener nuestro propio GIF de nuestro avatar. El cual va a poder mover la boquita en todo momento que nosotros querramos. Lo podemos utilizar en presentaciones. Esto sirve bastante para poder animar más nuestras clases. Entonces en este tiempo en que todos los docentes pues tenemos que estar alejados de nuestros niños. Y de esta manera también para que ellos se motiven bastante. Para que puedan vernos a través de una caricatura verdad. Y que les pueda interesar más nuestra clase. De esta manera se vería nuestro avatar desde la aplicación AvaTune. De esta otra manera se vería desde Bitmoji con cuerpo completo. Y acá podemos verlo también de Bitmoji pero de medio cuerpo. En este caso este Bitmoji parpadea. Hacemos lo mismo que hacemos con la boquita. Solo que quitamos ojos, colocamos unos ojos cerrados. Y al momento de seleccionar las fotos pues seleccionamos todas las que hayamos editado. Y de esta manera se vería desde Cepet. Espero que les hayan gustado estas ideas y nos vemos en el próximo video.